Después de estas canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante, yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella, oh yeah Hazle caso si no te estrellas, oh ¿Por qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote, si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras girl Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella, oh yeah Hazle caso si no te estrellas, oh yeah ¿Por qué problema es culpa de ella? Para ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Para ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Es que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le pagó mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal El mensaje le ve sentimental Dice que por otro humano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, yo comienzo a llamar Pero la dejó en mucho Será porque cuando otra está Pidiendo que otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Es me y Karol G We let them racks tour Don't run up on us Cause they letting the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, yo comienzo a llamar Pero la dejó en mucho Solo será porque cuando otra te está Pidiendo que otra se puede amar ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Mami me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Que mirabas tan exótica Que rápido te jale faca Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Que mirabas tan exótica Que rápido te jale faca Tengo el testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Y los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Y las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Llegándote Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Te lo voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar